Estaba viendo, ahora pensando yo en el gato, todas estas cosas estaban hablando, el rancho que dan de comida en las cárceles cubanas, como está la situación espantosa. Estaba haciendo aquí memoria de los programas de cocina de la televisión cubana, que primero fue hace ya 70 años. Se empezó a producir programas de cocina por Unión Radio Televisión, que era la de Gaspar Pumarejo, que fue la primera tradición que sale al aire. Después de los maestros, cuando salen con CMQ, los marean, cuando le pasan por un lado, tenían mayor poder de organización, mucho más organizado. Pero Pumarejo era un empresario muy audaz y hacía mil cosas de eso. Había un programa que se llamaba Teleclub del Hogar. Después él hizo aquello de Hogar Club, lo más peor que se debe recordar, ¿no? Y lo cierto es que gustaba muchísimo la sección de cocina de ese Teleclub que era moda, nada para la mujer, fundamentalmente. Y entonces allí una señora se llamaba Marta, que era técnica de una empresa publicitaria que se llamaba OTPLA, Organización Técnica para la Publicidad Latinoamericana. Era una de las tres grandes con que trabajaba la televisión. Estaba la OTPLA, estaba la publicitaria Sibunei, que con el doctor Raúl Gutiérrez, que era jefe de marketing, fue la que hizo el monograma de la cerveza TUEI, por ejemplo, atendía la línea Bacandí completa. Y estaba Guastela Macanerison, otra muy poderosa también que hizo una campaña por el país, o sea, por el gobierno financiero, que era aquello, se puede acordar muchas personas mayores, sin azúcar no hay país. Pues bueno, empezaron a ver, y esta Marta González dijo, yo quiero, yo creo que deben poner un programa solo de cocina, porque llama mucho la atención. Entonces, pues, Marejo dijo, bueno, vamos a buscar a ver quién lo hace. Y habían invitado a Nilsa Villapol a Andiarena, que era una señora que era maestra de una escuela pública y se había graduado de una asignatura que ya no existe, que se llamaba Escuela del Hogar. Nilsa se hace la animadora de este programa, pero no sabía cocinar. Entonces fue cuando dejaron con ella a Margot. Margot que era la heroína del programa, porque Margot se llamaba Juana Margalita Bacallao Villarreal, o Villaverde. Yo creo que lo tengo por aquí. Juana Margalita Bacallao Villaverde. Esta señora Margot sí era cocinera profesional, pero no tenía el poder de comunicación que tenía Nilsa Villapol. Entonces, cuando Pumarejo la vio, dijo, esta señora tiene un ángel para la televisión, que es la que hace falta. Gaspar no sabe cocinar, y dice, no importa que cocine a Margot, y ella que relate los platos, que se pongan de acuerdo, y que vaya estudiando otra cosa práctica. Nilsa, incluso, ella podría aspirarlo. Esas cosas no se llevaron muy en cuenta. A un récord Guinness de permanencia, en un programa de su especialidad, como 11 años estuvo seguido sin parar, y hasta que quizás se retiró y falleció. Después contesta a CMQ, y saca un programa que se llamaba Cocina Frigidaire. Y llama para ello a Ana Dolores Gómez Ken, una excelente cocinera también, que había sido alumna de la mejor maestra, o sea, la más famosa maestra de cocina que había en Cuba, Blanca Díaz de Mujica, que era, según cuenta la leyenda, fue la primera mujer que tuvo la calificación de Gordon Blair, o sea, el cordón azul fador de los chefs, en París, porque trabajó en un gran restaurante en París. Pero la televisión ocupaba un espacio tremendo. Lo cambiaban de programa, después ya en el canal 7, porque cuando aquello ya había el canal 4 y el canal 6, después canal 2, después canal 7, después canal 9, canal 11, canal 13, todo eso ya viene en el 59. Y entonces el canal 7, sacaba por las tardes, creo que a las 5 y media, un programa que se llamaba La Cocina de Olga y Toni. Tony, Olga Choren y Toni Álvarez, un dúo muy famoso, y también tuvieron su programa de cocina. Allí estuvieron mucho tiempo, ya vino el triunfo de la revolución, la imposición de la dictadura, la escasez de comida, Nietzsche fue la única que se mantuvo batallando contra viento y marea. Ya había tenido el programa de Nietzsche un rating en aquel tiempo de 6,4 de asistencia publicitaria, que era uno que, a veces ni las novelas llegaban a eso. Era fabulosa, Nietzsche. Entonces, cuando ella empezó a, me acuerdo una vez que estaba haciendo un dulce de cerralaca, aquel señoría quedaba, y yo casualmente estaba enlazada, yo, hacía, no sé, y mi hermano estaba diciendo, Dios mío, vengo a venir a todo el mundo. Porque la pobre está luchando contra aquello, ¿no?